No tengo fotos con ti Pero en la pared ya tengo un espacio No hemos salido ni un día Y ya quiero celebrar aniversario Quiero que esta noche vengas de visita De cuando poner tu playlist favorita Quiero hacerlo contigo Yo no quiero tener que ir despacio Yo sé que piensas en mí Y el corazón se te mueve Si tú quieres ir a mil Yo estoy en 999 Yo sé que piensas en mí Y el corazón se te mueve Si tú quieres ir a mil Yo estoy en 999 Yo sé que pa' llegar a mil hay que empezar de cero Primero cae la lluvia antes del agua cero Y pa' serte sincero yo ya no me espero No tengo duda que esto es amor verdadero Llevo ya rato pensando en la noche perfecta Cuando ya pueda tenerte completa Tú y yo volando sin avioneta Viajando sin maleta No tengo fotos contigo Pero en la pared ya tengo un espacio Ya tengo el espacio No hemos salido ni un día Y ya quiero celebrar aniversario Quiero que esta noche vengas de visita Me pongo a poner tus pelas favoritas Quiero hacerlo contigo Yo no quiero tenerte despacio Yo sé que piensas en mí Y el corazón se te mueve Si tú quieres ir a mil Yo estoy en 999 Yo sé que piensas en mí Y el corazón se te mueve Si tú quieres ir a mil Yo estoy en 999 Tengo ganas ya de ser contigo Lo que hicimos ya en mi cabeza No son los primeros Pero sí que sea lo mío Los últimos labios que besas No tengo fotos contigo Pero en la pared ya tengo un espacio No hemos salido ni un día Y ya quiero celebrar aniversario Quiero que esta noche vengas de visita De fondo poner tus pelas favoritas Quiero hacerlo contigo Yo no quiero tener que ir despacio Yo sé que piensas en mí Y el corazón se te mueve Si tú quieres ir a mil Yo estoy en 999 Yo sé que piensas en mí Y el corazón se te mueve Si tú quieres ir a mil Yo estoy en 999 Tú me gustas como no tienes idea Y saber de tu pasado me no queda Hasta dormida te imagino con ella Eso me enferma No es tu culpa lo que me hace sentir Yo estoy loca Yo estoy loca pero loca por ti Te quiero ir Te quiero solo pa' mí ¿No entiendes? Me duele hasta los dientes Yo sigo aferrada a tu pasado Viéndote de la mano con ella Soñé que otro visual le ha dado Y miraron junto a las estrellas En mi mente siempre te mandigo Porque tiene mi corazón preso Que sepa que ahora estás conmigo No le pertenecen tus besos Si quieres que venga por ti Pa' que vea bien Que solo me amas a mí Légate a mis sueños Tú me haces sufrir Te vi con tu ex Y me quise morir Te quiero compartir Te quiero solo pa' mí ¿Me entiendes? Que mi cuerpo se enciende Cuando tú me ves a la deprimedad Saber que el pasado ha sido tu amasmo Te quiero compartir Te quiero solo pa' mí ¿No entiendes? Me duelen hasta los dientes La 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 la... La 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 la... La 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 la... No hay tu culpa lo que me hace sentir Yo estoy loca pero loca por ti Y ya está en mis sueños, tú me haces sufrir Te vi con tu ex y me quise morir No, te quiero compartir, te quiero solo pa' mí ¿Me entiendes? Que mi cuerpo se enciende Cuando tú me besas, la deprima me da Saber que has besado así otra más No, te quiero compartir, te quiero solo pa' mí ¿Me entiendes? Me valen hasta los dientes Talía Ya que me dijiste que tú me llamaste No vi el celular y tú te encabronaste Es que no me acuerdo si se descargó, si se perdió O qué sé yo De jueves a domingo siempre llego tarde A veces los lunes y a veces los martes Yo pedí la cuenta pero se tardó O no llegó, o qué sé yo No me digas lo que yo ya sé Si así me conociste tú también Yo te conocí a las cuatro, a las cinco nos besamos Nos amaneció a las seis No me digas lo que yo ya sé Si así me conociste tú también Yo te conocí a las cuatro, a las cinco nos besamos Nos amaneció a las seis Si tú sigues jodiendo, yo sigo bebiendo Ya tú me conoces Si tú sigues jodiendo, yo sigo bebiendo Ya tú me conoces Ok A las cinco nos besamos y a las siete te acosté Y si mal no recuerdo hasta la ropa te quité ¿Qué fue? No me hagas caritas, yo no sé ¿Qué fue? Si hasta te desperté con un café Ni tú ni yo somos santos Menos tomando guaros Se mete entre las venas La música que suena No hay nada que no suena No me digas lo que yo ya sé Si así me conociste tú también Yo te conocí a las cuatro, a las cinco nos besamos Y nos amaneció a las seis No me digas lo que yo ya sé Si así me conociste tú también Yo te conocí a las cuatro, a las cinco nos besamos Y nos amaneció a las seis Si tú sigues jodiendo, yo sigo bebiendo Ya tú me conoces Si tú sigues jodiendo, yo sigo bebiendo Ya tú me conoces Baby, escúchame Lo que sea que hice no me acuerdo bien No hay explicaciones Quiero que me perdones No lo vuelvo a hacer Aunque no es mi culpa siempre me regañas No hay hombre que no tenga sus mañas Pero a quien engañas No han pasado dos horas y tú ya me extrañas No me digas lo que yo ya sé Si así me conociste tú también Yo te conocí a las cuatro, a las cinco nos besamos Y nos amaneció a las seis No me digas lo que yo ya sé Si así me conociste tú también Yo te conocí a las cuatro, a las cinco nos besamos Y nos amaneció a las seis Si tú sigues jodiendo, yo sigo bebiendo Ya tú me conoces Si tú sigues jodiendo, yo sigo bebiendo Ya tú me conoces Baby, la embarré Baby, la embarré contigo Baby, la cagué Porque estaba confundido Baby, la embarré Baby, la embarré contigo Baby, la embarré contigo No me conoces Camilo Yo no sé de poesía Ni de filosofía Solo sé que tu vida Yo la quiero en la mía Yo no sé Cómo hacer pa' no tenerte La gana que te tengo Cómo hacer pa' no quererte Yeah Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco Voy y te acurruco Yeah No hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú Vamos like como YouTube Conectado como Bluetooth Si me dejas yo soy la guja y tú Mi muñeca voodoo Yo te quiero pa' mene Si me dice que sé Me muero y me demuero solo por ti Porque yo me acurruco solo contigo Pongamos el aire en 16 pa' morirnos de frío Y vente pa'l lado mío Que mis besitos de pronto te sirven de abrigo Cómo hacer pa' no quererte Yeah Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco Voy y te acurruco Yeah No hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú Porque yo me acurruco solo contigo Pongamos el aire en 16 pa' morirnos de frío Y vente pa'l lado mío Que mis besitos de pronto te sirven de abrigo Cómo hacer pa' no tenerte Las ganas que te tengo Cómo hacer pa' no quererte Yeah Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco Voy y te acurruco Yeah No hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú La tribu Deja de mentirte La foto que subiste con él Diciendo que era tu cielo Bebé, yo te conozco también Sé que fue pa' darme celos No te diré quién, pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Déjame decirte Se ve que él te trata bien Que es todo un caballero Pero eso no cambiará Que yo llegue primero Sé que te va a ir bien, pero No te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va Pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va de bien Pero te haces mal Porque el amor no se compra con na' Míntele a todos tus seguidores Dile que los tiempos de ahora son mejores No creo que cuando te llame me ignores Si después de mí ya no habrán más amores Tú y yo fuimos uno Nacemos en ayuno antes del desayuno Fumábamos el agua que te pasaba el humo Y ahora en esta guerra no ganan ninguno Si me preguntas, nadie te me culpa A veces los problemas a uno se le juntan Déjame hablar, porfa no me interrumpas Si te hice algo malo entonces discúlpame La gente te lo va a creer Actúas bien en ese papel Baby Pero no eres feliz con él Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea ¿Cómo te vas? Pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones